En las últimas horas se han estado registrando fuertes balaceras y narcobloqueos en distintas zonas de Reynosa, Tamaulipas, entre civiles armados y la Policía Federal. Todo comenzó en la colonia Olmos a las 14 horas. El motivo fue que la Policía Federal detuvo al líder de la organización criminal que predomina en la zona, por lo que sus sicarios decidieron confrontar a la policía para que no se lo llevaran, lo que ocasionó la guerra en las calles. A raíz de esto, se desataron una serie de enfrentamientos y persecuciones en la zona poniente del municipio para continuar con bloqueos en las salidas a Nuevo Laredo, Monterrey, Ciudad Victoria y Matamoros. Los bloqueos también se hicieron presentes en todas las avenidas del interior del municipio y se colapsó la zona centro debido a que taparon con camiones del transporte público, todos los puentes de desnivel y elevados que conectan la zona centro con el resto del municipio fronterizo.